buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games hoy toca enfrentamiento final en el dungeon hunter champions la ronda 21 30 que como ya sabéis empezaremos por dificultad normal épica y legendaria potín pues pelusa estrella de estas de cuatro estrellas o sea perfecto porque si la aumentamos y le subimos de estrellas ya es un ya es para dar de comer y crear campeones de seis estrellas y nada vamos a empezar por la dificultad normal que principalmente deberíamos poder hacerla bien aquí dejaremos este equipo que se con el que hemos ganado a los la ronda anterior en dificultad legendaria vamos a ver este equipo es de agua vale lo ideal sería poner campeones de naturaleza pero bueno está bien aquí ya empezará la dificultad legendaria por ejemplo incluso en la épica pero la dificultad legendaria no me acuerdo qué niveles hay niveles en las que los campeones enemigos reciben mucha curación entonces vigilar de tener un equipo en el que bloqueemos efectos positivos evitemos la curación vale que en este caso veis que yo esto pues esos debufos los estamos poniendo es bloquear curación y efectos positivos que en este caso lo tiene el manas y el charma es el manas de oscuridad podríamos decir para de momento la dificultad normal es fácil ya lo veis y nada como siempre lo que voy a hacer ahora será ir a pasándome los niveles si en algún nivel en algún nivel en concreto os quedáis atascados por lo que sea mirar de que también si os matan es que os falta supervivencia os falta subir de estrellas a los campeones os falta subir equipo vale o matarlos antes también al enemigo vale pero si veis que nos pasáis el o sea se alarga mucho el asalto de la ronda se alarga mucho es porque os falta ataque os falta daño vigilar que siempre tengáis rotura de defensa en el enemigo y subida de ataque vale es importante reducción de ataques si veis que vais a morir morís habitualmente y tal yo seguiré hasta la ronda 30 y seguiremos el vídeo bueno ya nos toca de la ronda 21 30 nos toca en dificultad normal el nivel 30 vamos a ver uno de fuego uno de luz otra oscuridad y 2 de agua entonces aquí lo suyo sería pues poner agua o en este caso naturaleza no vamos a poner nuestra super chica mágica de agua que aquí nos va muy bien y rota evidentemente y aquí que podríamos poner curación no creo que haya y si ya ya tengo para pararla un poquito podríamos poner bueno yo pondría el vampiro de naturaleza pero no lo voy a poner vamos a poner a nuestro amigo man a saber qué tal nos funciona aquí vuelve a ver triple reducción de cooldown rota y los dos guardianes del tiempo el de agua y el de oscuridad van reduciendo el nivel de tiempo de cooldown de habilidades de los demás campeones que se nota y al igual que chenia que aquí la podéis poner vamos a ver qué tal dificultad normal por lo tanto no deberíamos tener ningún problema estos aguantan lo suyo vale estamos dando ya a los tres hay curación lo veis hay curación y hay escudo pensar que los mismos enemigos nos encontramos en dificultad de épica y legendaria y claro son más fuertes por lo tanto más nos va a costar bueno a ver qué tal nos va en los niveles superiores nos han dado la pelusa estrella de cuatro estrellas perfecto perfecto chicos estas pelusas estrellas van geniales va muy bien vale ahora estábamos aquí verdad sí vale en dificultad no estamos aquí esto de que salta vale nos debemos pasar normal ahora tocará épica pues vamos ya son de nivel 90 vale aquí tenemos que son de agua y de oscuridad no vale vamos a probar el mismo equipo ver qué tal estas pelusas estrella me van a ir geniales también para ver la dificultad que nos vamos a encontrar en niveles más altos es importante ver lo que nos cuesta no en la dificultad normal pues a acabar con con los bichos y también analizar un poquito la la izquierda por nuestros campeones si sufren mucho les baja mucho la vida porque eso no lo vamos a encontrar porque en la dificultad pues legendaria nos va a costar mucho si vemos que nos muere alguno en dificultad épica por ejemplo como veis tienen más aguante evidentemente el nivel que tienen es más es superior vale de vida en esta en esta en este nivel no me está bajando mucho veis ya me voy acercando al minuto de gameplay por por nivel como veis cada vez cuesta más matarlos vale perfecto nos lo hemos pasado ahora haremos lo mismo llegaremos a la al nivel 30 y continuaremos con el vídeo bueno ya hemos llegado nivel 30 ronda 21 30 vamos a ver a ver de agua de agua vamos a meter la chica mágica de agua ese arma lo dejamos en la caja gente de luz lo dejamos vamos a meter a rota perfecto y a quien más podemos meter a ver si nos lo pasamos con con el mismo equipo que antes a ver ahora ya se complica eh chicos ahora ya se complica no si nos pasamos esta nos pasa nos entraremos en la dificultad legendaria y si nos la pasamos ya nos ponemos en en un nivel más complicado todavía veis lo que tardan ahora en morir los bichos ya no es tan fácil eh venga va ya os digo si veis que en algún momento alguna fase en concreto tenéis dificultades para para matarlos hacer pruebas porque estos campeones me pueden servir a mí a lo mejor no tenéis alguno hacer pruebas mirar que sean las sinergias con el equipo estén correctas por ejemplo en este caso el arcángel de luz lo que está poniendo es aumentando en la vida de todos no entonces podemos poner campeones que contra más vida pues más curen o contra más vida más daño hagan también entendéis no bueno a ver este campeón vale un esbirro está muerto el otro también vale esto es perfecto acordaros si veis que no se están muriendo se están curando y tal cambiar de target tarjetar alguno de los esbirros el que cubre o lo que sea para y así con los esbirros eliminados también es más fácil matar al jefe venga pues otra pelusilla de esta guapa ahora ya nos vamos a la dificultad legendaria estamos aquí disfruta normal épica para legendaria vale nivel 140 alucinar nivel 140 vale son de agua y oscuridad pues vamos a dejarlo igual vamos a dejarlo igual a ver qué tal la primera fase el primer nivel del enfrentamiento final otra cosa que podéis hacer a la que veáis que yo no lo hago vale yo no lo hago pero es interesante hacerlo ya los niveles que suelen costar más que bueno el límite que tenemos nosotros o nos lo pasamos los todos los 50 niveles vale o nos quedamos en alguno en concreto entonces los que os sean difíciles apuntaros en algún sitio por el equipo que habéis usado para que al mes siguiente ya lo tengáis y ya sepáis que con ese equipo pues ya os lo pasáis directamente para no tener que volver a hacer pruebas porque a veces la memoria sabes de mes a mes que me pasa a mí te despistas y luego estás ahí intentando dando darle a un nivel y no te lo pasas para atrás ni para atrás no y ya tenías el equipo hecho anteriormente que lástima que no quede una cosa que podría poner el dungeon hunter champions es que pusieran memoria del equipo que has usado con el que te lo has pasado estilo pues lo del dragón anciano por ejemplo la viuda todo esto y que se quede allí no cada nivel que se quede allí el equipo que has usado venga vamos a ver de momento no peligra para nada mi supervivencia no tienen curación ya veis que ella ahora ya pasó del minuto vale ya pasó del minuto ya no son rondas tan fáciles vale pues ésta nos la pasaremos bien minuto 20 segundos vale pues nada lo mismo llegaré al nivel 30 y continuaremos el vídeo bueno ya estamos aquí en el nivel 30 vale de la ronda 21 30 dificultad legendaria vamos a ver qué tal aquí lo suyo sería poner campeones de naturaleza entonces yo vamos a poner la chica mágica de agua aparte que la tengo nivel 60 en diferencia de la de oscuridad pues no deja de ser mejor y aquí podríamos poner a ver a rota evidentemente y a quién ponemos pues deberíamos poner a uno de agua vamos a poner el doble el combo doble manas a ver si nos funciona a ver qué tal vamos a darle con esto de pasarnos a este nivel habríamos hecho un gran avance la verdad porque ya sólo del nivel 1 al 30 pues no lo habríamos pasado en todas las dificultades si podéis yo si puedo conseguirlo yo y podéis conseguirlo vosotros ya y estos premios cada mes pues no está nada mal no está nada mal vamos a ver volvemos a tener triple reducción de tiempo charmas manas rota defensa y curación por parte de escudo por parte del arcángel de luz y por la chica mágica algo de curación por parte de manas y sharma daño en este caso está haciendo rota sharma y manas hacen daño ya no se han estudiado a todos ya ya os digo a partir de la yo diría que este nivel me lo pasaré vamos a verlo pero a partir de ya de la siguiente fase ya se complica muchísimo la cosa pero mucho en niveles altos en el normal pues lo más seguro que no lo podamos pasar pero en niveles ya legendarios es más complicado venga va a ver si mueres naga tiene escudo que habéis visto que han puesto stack de curación mira mira escudo defensa subida vale o sea aquí importante de bloquearle las habilidades tiene la vida totalmente arriba pero como veis sus esbirros el naga de agua está a punto de morir perfecto muerto y no queda ningún esbirro más no así que no uno que también va a morir y nada directamente todo al al naga aguanta mucho pero bueno ya no tiene sus esbirros que lo ayudan entonces poco a poco va a caer lo importante es ver nuestra vida que no que no baje y nos mate claro pues la verdad es que cuando matan si está a punto de acabar el combate como ahora vale pues no pasa nada sino si se nos muere alguno pero si antes de llegar a este nivel o durante mientras tanto sus esbirros tenemos nos matan algún campeón ya entonces se rompe un poquito lo que es la sinergia y por un algún lado puede puede ser que se tambalee el equipo y no no nos lo pasemos pues nada otra pelusa estrella de cuatro estrellas perfecto perfecto chicos vamos avanzando nos lo hemos pasado las tres primeras rondas vale en todos los niveles de dificultad pues nada pues ahora tocará en otro bien próximo vídeo la ronda 30 31 y después la ronda pues 41 50 venga chicos un placer nos vemos en próximos vídeos hasta luego y